Bueno, para mí es un honor estar en esta jornada científica, en el ámbito científico de la Corte, convocado nada menos que por la Procuración General, habiendo estado más de 15 años en el Ministerio Público, así que es un placer eso, honor y placer, los dos sentimientos que se conjugan. Haberme reencontrado, que ya se retiró con mi profesor, mi maestro, Roberto Berizonce, del grado y de posgrado, y bueno, que más que me enseñó, me formó, porque más que un profesor fue un forjador de conocimientos y un gran formador. Cuando me convocaron para esta temática, lo primero que se me vino a la mente fue unas cuestiones de orden valorativo. Hace años, que me quedó fijado, a mí se estrena una gran película italiana que se llamaba titulada La Familia, dirigida por un gran director, Ettore Scola. En la portada, en la placa de publicidad de la película, había una especie de anticipo, crónica familiar, dudas, incomprensiones, reconciliaciones, rupturas. Este ejemplo no pretende, que es eso La Familia, esas variantes son las que recorren todo el camino en la historia y en la trama familiar. Que no pretende minimizar lo que es el conflicto familiar en sí mismo, porque muchas veces sobrepasa la frontera de estos simples desencuentros, y volviendo a otro ejemplo cinematográfico, se transforma en lo que fue 10 años antes, feos, sucios y malos, que reflejan la cruda realidad de las villas de las afueras de Roma. Es decir, simples desencuentros, rupturas, hasta violencias, excesos, abusos, maltratos. Ese es el arco sobre el cual tiene que trabajar la judicatura y el ministerio público, nada menos. Por eso es que, ¿cuál es la razón de este ejemplo? Que primero comprender que la historia de la trama familiar ha variado notablemente. En una interesante obra de Susana Torrado sobre la historia de la familia en la Argentina moderna, ella describe cómo en la primera parte del siglo XIX hubo una tendencia a la secularización de la familia, y cómo luego, de la primera mitad del XIX hasta nuestros días, hay un creciente proceso de democratización familiar que involucra ciclos de vida diferentes. Por ejemplo, ella explica que disminuyó notablemente el tamaño de la familia de 6,5 a 2,5 hijos, postergó en 7 años la entrada en unión de mujeres, se liberaron antiguas prescripciones sociales, las relaciones entre los miembros, ella describe como que se han contractualizado, es decir, se ha hecho más, las relaciones tienen una base, un soporte más personal que grupal o colectivo. Ella bien lo refiere en esta obra que recomiendo su lectura. ¿Y qué merece esto? Una mirada diferente de la magistratura y del ministerio público. Esta mirada, como enseñaba el recordado maestro Morelo, tiene que estar distinguida por algunas guías maestras. Él hablaba de misión sobre función judicial, la misión como acción de enviar, la función subalternizaba este concepto porque él sostenía que la función es simplemente el ejercicio de un cargo y la magistratura tiene una función mucho más trascendente que la simple función, que es una misión. Y guías maestras de que, por ejemplo, toda decisión debe fundarse en la preocupación por el hombre. Calamandrey decía que el estudio del proceso es estéril si no se ocupa del hombre vivo y de los problemas de su existencia. Debe servir para la realización de los derechos y no para la obstrucción. Esto lo dijo la Corte, causa acuerdo 84-186 de diciembre del 2002, voto del doctor Negri. Impedir que las exigencias formales o mecanismos rituales frustren los intereses comprometidos. Voto del doctor De Lázari, causa acuerdo, entre otras, 62.007. Nunca se debe renunciar a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, aún en el conflicto familiar. Se debe atenuar el ambiente adversarial, desterrar la destructividad, que es en definitiva procurar una justicia con un rostro más humano. Adolfo G. Sividar, un jurista uruguayo, tiene una obra, Los derechos del hombre común, que creo que debe estar inspirada en aquel prólogo genial de Chesterton, ¿no? En la obra, el prólogo a la obra. Ahora, él dice que justamente esto de acercarse al conflicto familiar implica también acercarse al hombre y a sus manifestaciones espirituales. Desterrar también o combatir la cultura de la demora en el trámite, en alcanzar un acuerdo, en obtener una pronta fecha de audiencia. Miren ustedes en qué detalles, ¿no? En el tiempo que dura la audiencia, en desformalizar los medios notificatorios, a lo cual haré referencia más adelante. ¿Hay mandatos expresos en cuanto a que las sentencias deben y las soluciones deben darse en tiempos razonales? Sí, mandatos infraconstitucionales, supranacionales, el artículo 6 del Tratado de Roma, el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 15 de la Constitución Local, que habla que garantiza la tutela continua y efectiva. La Corte Federal lo ha firmado en innúmeros pronunciamientos, uno de los más paradigmáticos, el caso Nardelli del año 96, votos de Petracchi, Fayt y Bossert. Incluso se ha hecho anotar en congresos en el derecho continental europeo, por ejemplo, el encuentro de jueces y abogados de familia en España en 2003, propuso, miren que es un problema universal, el problema del abordaje del proceso de familia, que en pos de la mejora de la gestión de los procesos de familia, se debía valorar y dedicar los siguientes aspectos, el tiempo celebrado en la celebración de audiencias y vistas, el tiempo de exploración de menores e incapaces, el tiempo empleado de recibir familiares y letrados, el tiempo en respuesta a los señalamientos y en el tiempo de respuesta que me dio desde la entrada del proceso, desde la petición concreta hasta su decisión o solución. La protección de la familia tiene niveles de protección constitucionales, supranacionales y legales. Esa protección está fundada en numerosos instrumentos normativos. Lo cierto es que la magistratura, si bien son bases de actuación, no podemos cerrar la valoración y el abordaje de los conflictos en sólo especulaciones normativas o especulaciones metafísicas, como algún jurista decía. La Declaración Universal de Derechos del Hombre sostiene en el artículo 16.3, inciso 3, perdón, que es el elemento fundamental y natural de la sociedad y merece protección estatal. Lo mismo en la Declaración Americana de los Derechos y Debes del Hombre, ambas del 48. Miren ustedes, de que estamos hablando de épocas pretéritas donde tuvo siempre un interés prioritario. El artículo 75, inciso 22, ni hablar, porque incorpora al arco constitucional los 11 tratados que versan sobre derechos humanos, entre esos muchos contienen expresas mención a la familia y a su necesidad de protección. El 14 bis de la Constitución Nacional, que quedó incólume después de la reforma del 94, protege, manda o propone la protección integral de la familia. La Constitución Provincial, artículo 36, incisos 1 y 2. El artículo 7 de la Ley de Promoción y Protección de Niños, que acuerda que la garantía de prioridad a cargo del Estado comprende la protección y el auxilio de la familia. En la justicia de la Provincia de Buenos Aires, como decía la doctora Mendolara, la Ley 1453 creó o recreó las ilusiones y expectativas de la oralidad, en cierto modo frustradas, en aquella experiencia del año 72 y 78, de la Ley 78-61, que determinó, y algunos tuvo posibilidad de experimentar, pero sí lo supe, se experimentó el proceso oral en materia civil patrimonial, daños y perjuicios, incumplimiento de contratos de transporte, interdictos, acciones posesorias y el proceso de familia. Recrear la oralidad es recrear muchos principios. Desaciertos y desaciertos del sistema, desde luego, desde mi experiencia como asesor, 8 años o 9 casi, actuando ante los tribunales de familia. Bueno, se sobrecargó la etapa previa, a mi juicio, aunque aún después del aumento en el año 99, de 1 a 2 de los consejeros de familia, siguió sobrecargada y, por no decir saturada, aunque las estadísticas dan muestra de que la solución es un alto porcentaje de las causas que siguen culminando con soluciones conciliatorias. De modo que no estoy hablando de la efectividad, sino de la saturación, es decir, de cómo maximizar su eficacia. En algunos casos, en algunos tribunales, el desacuerdo de sus integrantes provocó, como fue históricamente fue también en las cámaras de apelación, provoca temoras y provoca, eso va en desmedro del verdadero sentido constitucional de resolver los casos en tiempo razonable. La escasa participación del juez del trámite, en algunos casos, en el trámite de la etapa precontenciosa, la edición se siempre habla de que el juez tiene que estar presente en algunos supuestos como ordenador con funciones de auxilio técnico y aún con funciones de promotor de conciliaciones, porque el juez no es el consejero, porque el juez va a tener después el imperio para decidir el conflicto. La insuficiente dotación de empleados, bueno. Y también, a mi juicio, yo lo anoté esto como importante, hubo también, en cierto modo, falta de monitoreo constante de la reforma de su implementación y en su desarrollo, para imprimirle algunas modificaciones que la marcha quizás lo exigía. ¿Qué pasa con el sistema de apelación en el nuevo proceso? ¿O qué pasará? Evidentemente la ley crea, convierte los tribunales en juzgados monocráticos, remite a los recursos ya legislados, ahí no hay novedades recursivas, los dos remedios, aclaratoria y reposición, y apelación comprendiéndola en unidad. ¿Crea la sala especializada en materia de familia? Yo anticipo que no sé si se justifica en algunos departamentos judiciales crear salas especializadas. En lo que respecta a Mercedes, hay 3 salas de 2 miembros, que fue la reforma que trajo la 58-27, que son Morón, San Isidro, San Martín, Mercedes, bueno, no recuerdo más, 6 departamentos judiciales, que tienen 3 salas de 2 miembros y un presidente rotatorio común a todas ellas, y Lomas de Zamora. Yo creo que en el conurbano sí se justificaría, en los departamentos del interior, aunque Mercedes tiene esa mixtura de Rodríguez, Moreno y todo el interior, tiene diversidad de conflictos, creo igualmente que no se justifica. Es decir, creo que la competencia sí tiene que seguir siendo generalizada y no especializada. Entonces, se crean las salas de familia, el texto del artículo 852 remite, dije, a las normas sobre los recursos en el proceso civil. Las leyes provinciales, por ejemplo, de Mendoza, Córdoba y Chubut, cuentan con cámaras especializadas. Tuvo oportunidad de hablar con un juez de una cámara especializada de Mendoza, que me comentó algunos aciertos y desaciertos de la ley, la ley me mandó, tuve contacto telefónico y luego me mandó una explicación de la experiencia de ellos. Ellos tienen una ley en Mendoza del año 2005 y se implementó la cámara especializada de familia en febrero de este año. Y han observado, que creo que son los problemas que vamos a poder observar en los futuros nosotros. Hay una introducción escrita y una audiencia vista de causa, donde se rinde prueba de hablar, las partes alegan y el juez dicta el veredicto. Tiene 5 o 10 días para fundar luego. Más o menos en eso no hay variantes necesarias. En el proceso de apelación, el efecto del recurso es siempre libre, no limitado. Lo que ellos han, digamos, en relación, y libre recuerdan los modos de concesión de un recurso, entre otros. Él me comentaba que en algunas cuestiones estrictamente vinculadas a las apelaciones de incidencias o cuestiones menores de índole procesal, no se justifica la liberación del recurso. Y sí se debería volver, en algunos casos, a modificar, como yo creo que la cámara tiene, las tiene facultades que están impresas en el 271, de modificar el modo en que se concedió el recurso en primera instancia. Por eso ellos en algunos casos abrevian o limitan el recurso cuando son apelaciones vinculadas a incidencias dentro del proceso y no a cuestiones de fondo. Ellos tienen un consejero de familia como experiencia. Es interesante un juzgado de familia especializado en violencia familiar y tienen aparte abogados gratuitos especializados que son abogados ad hoc, sorteados, como pueden ser los que a veces se inscriben en los juzgados de paz, que actúan como asesores de familia gratuitos y cobran una suma por juicio de 400 pesos. Y se derivan casos, digamos, como sería una intervención complementaria a lo que es la defensa oficial, a personas de escasos recursos. Formosa, Catamarca, Entre Ríos, Chaco, cuentan con cámaras generalizadas. Tienen proceso de familia especializado, pero con alzada generalizada, es decir, todo lo que es patrimonial y familia. La justicia de capital, bueno, siempre manifestó interés en lo que es el foro de familia. Vienen ustedes en el año 48, la ley 13.544 creó cuatro juzgados civiles de materia de familia, que fue pionera, la capital federal en esto, hasta la ley del año 75 que dedicó, que fue derogada, un fuero especializado con etapa previa de conciliación ante un asesor de familia, que fue modificado, o se volvió, mejor dicho, al decreto ley 1285. ¿Cuáles son las, a mi juicio, el verdadero sentido constitucional de la doble instancia en general, pero en el proceso de familia? La legislación argentina heredó una legislación recursista, incluso en la época colonial se admitía hasta tres apelaciones, había que tener tres sentencias conformes, había el recurso de súplica, de segunda suplicación, de revisión, incluso cuando se suprime los juzgados de alzada, quedan, las instancias se reducen, pero quedan dos, es decir, quedan las dos instancias clásicas. Desde el punto de vista constitucional hay más o menos tres posturas bien diferenciadas en cuanto al si es o no garantía constitucional la doble instancia. Permítanme referirme brevemente a esto, que es interesante. La doctrina tradicional de la Corte Federal y de la Suprema Corte de Provincia no ha sido muy clara, pero en principio podría decirse que históricamente no considera la doble instancia como garantía constitucional en materia no penal. Solo si entre esas causas Giroldi del 95, Felicetti y Casal 2005 que hace alguna referencia colateral en el fallo se hace. La doctrina de la Suprema Corte fue similar a la de la Corte Federal a partir del caso Consejo Profesional de Ingeniería con Noguera del año 1979. Esta postura negatoria se basaba en estos breves argumentos. El artículo 18 de la Constitución Federal no declara la doble instancia como garantía constitucional, sí la garantía de defensa en juicio. El artículo 15 de la Constitución bonaerense sólo habla de tutela continua y efectiva y de duración de los procesos en tiempo razonable. No habla, no menciona la doble instancia de ninguna manera. Sin embargo, la Corte ha dicho que sí, que cuando una ley admita la posibilidad recursiva, privar de doble instancia, eso sí constituye y comporta agravio definitivo, es decir, la frustración a agravio definitivo. Es decir, yo tengo agravio y no tengo donde reclamar o pretender su revisión. Argumentos a favor de la doble instancia garantizada. El pacto de San José de Costa Rica, algunos sostienen el artículo 25, inciso 1, habla de un recurso apto para amparar, recurso efectivo y sencillo. Los detractores, por decirlo así groseramente, del sistema de instancia única, sostenían que esto amparaba la tesis de modificar el sistema de instancia única y volver a la doble instancia en familia, porque esto del recurso sencillo y rápido era evidentemente un contradictorio con el recurso que se acordaba en los tribunales de instancia única. El recurso más paradigmático que es el de inaplicabilidad de ley, no es sencillo, tiene recaudos formales graves, hay monto mínimo para recurrir, solo se accede a los hechos y a la prueba por absurdo, es decir, cuando hay pocas posibilidades de indagar o esclarecer acerca de la prueba producida, sepamos que el proceso es oral y no actuado, no es sencillo, procede con un valor de litigio determinado y excepcionalmente, esto sí va a ser o puede ser un aspecto a considerar, se cuenta con una posibilidad de versión taquigráfica, fonográfica o de video filmación que autoriza el 126 del Código Procesal Civil y el actual artículo 851 en la parte final conforme a la ley 13.634, dispone su posibilidad de aplicación. El registro de palabra, imagen y sonido, como recién me comentaba muy bien la doctora Mendoza, el proceso oral se desdibuja, ya no es oral, tiene un componente no oral, digamos, porque pierde la posibilidad, ya tiene soporte, exactamente. El anteproyecto de la reforma al proceso civil de la provincia de Buenos Aires, Caminker, Morelo, Arassi, contemplaba y contempla formas de registro de audiencia, artículo 125F del proyecto. Por tales razones, esta postura sostenía que el recurso extraordinario, tanto el de inaplicabilidad de la ley como el extraordinario de nulidad o la inconstitucionalidad, no cumplían o no el cometido constitucional del artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica. O no satisfacía esa exigencia constitucional. Otra declaración histórica surgió del Congreso de Sal, también en usted, del año 68. Allí se estableció que el proceso civil debía tener doble instancia siempre, siempre que, perdón, en primera instancia se satisfagan los principios de oralidad, concentración, identidad e inmediación. Y en la segunda instancia se dé un trámite breve y escrito con posibilidad de revisión amplia. Otra posición negatoria sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la opinión consultiva 1190, caso Baena con Panamá de 2001, no hay ninguna alusión a la vulneración de la garantía de doble instancia. El caso Ibschter-Bronstein con Perú, siempre se trataba de supinas arbitrariedades, porque el acceso a la Corte en opiniones consultivas, en materia no contenciosa que no emana jurisprudencia, sino son opiniones de consulta, hacía referencia a la falta de juez imparcial designado con anterioridad, pero no se advierte referencia ninguna a la garantía de doble instancia. De modo tal que no existe una doctrina clara de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el genuino intérprete de la convención, en cuanto a que la garantía de doble instancia es aplicable a todos los procesos no penales. Dos antecedentes, a mi parecer, a mi parecer no, yo lo he investigado, permiten sostener que en los procesos donde estén involucrados los intereses de niños y adolescentes, no es así. La Corte Interamericana, en la opinión consultiva 7 de 2002, relativamente reciente, expresó que en los procesos judiciales o administrativos que involucran a niños, se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal, esto es, las reglas sobre el juez natural, independiente e imparcial, doble instancia y presunción de inocencia. Al sancionarse la ley nacional 2661, en el año 2005, se habla expresamente de la garantía de la doble instancia en el artículo 27, inciso E, dice este inciso, a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. La Provincia de Buenos Aires, en el artículo 1 de la ley 13.298, garantiza el disfrute y ejercicio pleno y efectivo de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento legal vigente y demás leyes que en su consecuencia se dicten. De modo tal que la ley nacional, que garantiza la posibilidad de revisión de sentencias donde estén involucrados intereses de niños y adolescentes, garantiza o genera, al menos garantiza legalmente la doble instancia. Y por aplicación de la doctrina de la Corte Federal, que cuando está establecida legalmente, su no implementación comporta la privación de agravio definitivo, está más o menos completo el esquema de que está reconocida constitucionalmente, o por lo menos judicialmente. ¿Cuál es el verdadero sentido entonces? El juicio oral se mantiene con todos sus beneficios y perjuicios. Un procesalista que opinó con bastante sarcasmo sobre ciertas instituciones, por ejemplo el Ministerio Público de Incapaces, lo consideraba que era la quinta rueda del carro y hablaba de que siempre estaba interfiriendo dilatoriamente en el proceso. Eso bueno, sostuvo en crítica al proceso oral en materia criminal Carlos Haya Ragaray, lo quiero decir porque es difícil pronunciarlo, sostenía que el proceso oral no era lo mejor en ningún esquema procesal, ni en el proceso civil ni en el proceso penal. Y daba con sarcasmo un ejemplo, el tribunal se compone de tres jueces, el primero, oye pero no escucha, el segundo, escucha pero no oye, el tercero, escucha, oye pero no entiende. Él hablaba, digamos de manera muy sarcástica pero de manera muy visible de que él no estaba de acuerdo con la oralidad. Sin embargo es la clave de bóveda del sistema. ¿Qué posibilidades entonces podemos, aspectos a considerar tanto en primera instancia como en segunda instancia en el nuevo proyecto en lo que viene? Evitar la utilización del recurso para suspender y dilatar los trámites, eso para los operadores judiciales y los no judiciales. Tratar de evaluar la posibilidad de no desdoblar la interposición y motivación del recurso que está así legislada, está así impuesta. La resolución sobre admisión y concesión cuando todavía ni siquiera existe fundamentación ilegal tiempo es retardataria. La Cámara tiene también que aplicar, si bien a veces declara mal concedido como normalmente o en ocasiones declara mal concedido un recurso, puede modificar los efectos del recurso por imperio del artículo 2.71, de modo tal que puede tener facultades en los procesos familiares para ampliar y declarar lo que sucede en Mendoza, declarar la concesión libre y lo que apareja eso, replanteo de prueba, apertura de prueba, posibilidades de alegar, incluso la posibilidad de expresar los agravios de manera oral, imprimir el trámite oral a la expresión de agravios, son ideas sueltas que más o menos he pensado. El recurso limitado opta a esta búsqueda, a este objetivo. Entonces la regla sería que deberá acordárselo el recurso de apelación en forma libre con, en principio, abstracción del tipo de proceso que se trate. Incluso Amílcar Mercader, en un artículo del año 59, hablaba sobre las facultades y oficiosidad de los tribunales de Alzada. Miren ustedes de qué año, ¿no? Amílcar Mercader, el gran juez de la Corte. Y él esclarecía que en los procesos patrimoniales, a veces el principio de legitimador de la apelación, muchas veces no era absurdo o incluso injusto pretender que un tribunal pueda examinar, ab íntegro, es decir, examinar totalmente, un proceso con el propósito de resolver ultra petita algo que nadie le requiere. El proceso familiar, como está caracterizado por la ínsita mutabilidad, es decir, que el conflicto cambia día a día y hora a hora, no puede permitirse esto. Él lo expresaba y lo describía en los procesos no familiares. Incluso versaba, el caso que él comentaba, versaba sobre un proceso de reivindicación e incluso deleitaba con una polémica extraordinaria entre Arauz Castés y Podeti sobre el principio de congruencia. Entonces, primera conclusión, o provisional conclusión. ¿La Cámara puede modificar el modo en que fue considerado el recurso? Creo que sí. Lo hace, lo hacemos. En expropiaciones, en servidumbres, se hace en procesos patrimoniales, lo va a poder hacer en procesos familiares. El fundamento es el principio de amplitud probatoria, en el proceso de familia, es como la doctrina norteamericana, la cosa habla por sí misma, hay que tratar de no perder la prueba, no perderla, los hechos ilícitos, los hechos psíquicos, los hechos verificados en la esfera íntima, no perderlos. Revalorizar el testimonio de oídas, cuando se valore la prueba testifical. Es decir, que la prueba testimonial debe ser analizada de una óptica especial. La adaptación y límites al principio de congruencia. Esto que Morello comentando un caso no familiar, pero interesante, y puede trasladarse el pensamiento a esto, de una concesión de un kiosco acá en La Plata, donde de Lázaro y hace una... En su voto que logra mayoría, después logra la mayoría de pareceres, él se altera un poco el principio de congruencia, pero él habla de saltar esas vallas, porque la congruencia no es respetar ejes matemáticos de una pretensión, sino es adecuar lógica y razonablemente una pretensión. En ese caso se trataba de un discapacitado, el municipio le había cancelado la concesión de un modesto kiosco, y el municipio luego contesta, ya no en la etapa oportuna, que le podía renovar la concesión, pero en otro lugar. Petigiani y otros juez no creo, consideran que rechazan la pretensión, no recuerdo bien con qué argumentos, y de Lázaro y es el que logra mayoría, sosteniendo que sí, aunque era una petición que estaba no temporánea, esa valla no había sido saltada, porque la adecuación, justamente el principio de congruencia es un principio de adecuación y no un principio estrictamente matemático. La necesidad de circulación, consideración y votación por dos o tres camaristas hay, sea el caso de las que tienen en salas de dos o las de tres, en algunas cuestiones no son necesarias, sería quizás suficiente que actuara un solo juez revisor. Esto son pensamientos, no lo digo como concreta, son pensamientos propios. Ya lo dije, posibilidad de imprimir el trámite oral en casos de exposición de expresión de agravios, en algunos supuestos, fundamentación e interposición y fundamentación coetánea, tratar de invertir el principio del artículo 243 del Código Procesal en cuanto a que la regla sea el efecto devolutivo y no suspensivo, salvo, y ahí sí, hacer las excepciones de sentencias definitivas, resoluciones que desestimen nulidades, las que desestimen excepciones, la que declaran cuestión de puros derechos, es así, reducción de los miembros de la alzada para casos simples, ya lo dije, el plazo, abreviar el plazo para dictar sentencia, que no se extienda, bueno, otros camaristas no van a estar muy de acuerdo, que no se extienda más de 15 días desde la entrada, desde la erradicación del expediente en la sala, evitar también, como va a haber una sala por departamento judicial, siempre el litigante va a estar, es decir, va a ser previsible la intervención de esa sala, de modo tal que en el momento de apelar, ahí sí, recuse o no, que no se haga el trámite del 270 de consentir o notificar la erradicación de esa sala y luego posibilitar la recusación de alguno de los jueces, ¿no? Porque eso es todo, conspira contra esto de la duración del tiempo razonable, máxima en los procesos de familia. La búsqueda permanente de fórmulas conciliatorias, bueno, ya lo dijo la doctora con mayor claridad que yo, seguramente, adopción de medidas en forma oficiosa, es decir, postergar en algunos casos la bilateralidad, aunque es porque muchas veces, siguiendo el principio de amplitud probatoria, esto de ser dogmático en el principio de bilateralidad puede frustrar la finalidad probatoria perseguida, mucho más, insisto con esto, en el proceso de familia, que está caracterizado por los íncitos cambios, intervención del juez ejerciendo consejo técnico, auxilio. No tengo más tiempo, me iba a detener algunos casos. Bueno, esos son algunos pensamientos, no quedan dudas que quedó incompleta por falta de tiempo y por falta de una estrategia también discursiva propia, así que hago mi culpa. Para finalizar, me gustó mucho una frase de Freud que decía que la existencia humana está atravesada por el malestar de la cultura y el porvenir de una ilusión. Creo que lo que fue, con sus aciertos y desaciertos, sería eso, el malestar de la cultura, el porvenir de una ilusión será lo que vendrá. Y Morelos decía, no nos erijamos la magistratura ni el Ministerio Público en una lubricada máquina de impedir para burlar el mandato constitucional de afianzar la justicia. Como recuerda Berizón, se remite a la inveterada doctrina de la Corte Federal, que no está, pero quería mencionarlo. La misión específica de los magistrados decía, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo en concreto y que la decisión jurisdiccional arribe cuando verdaderamente importe. El hombre medio no se contenta con especulaciones metafísicas sobre el concepto de justicia, intuye que ellas, por sí solas, no lo conducirán a ninguna solución cierta. La misión de los magistrados es clave en el porvenir de esta ilusión. Activismo, prudencia, sin anarquía, activismo sin anarquía, prudencia, como decía Sorín en El Buen Juez, noble tranquilidad. Y honrar a la magistratura y a los que nos precedieron. En un artículo muy atrapante de Morelo, reflexionando sobre el legado, era una columna que existe todavía en la exignesis, el legado de nuestros mayores, él hablaba de la importancia de las cámaras departamentales en la provincia de Buenos Aires, y decía que había que seguir ese ejemplar entrega de años de perseverante y jerarquizada función judicial, y mencionaba a las figuras arquetípicas de Mercadera, Cúñan, Sorena, Legón, Pliner, Gali, Quijano, Esiaga. Ahora, al Ministerio Público al cual yo pertenecí, las palabras abran posisolas. Antonio Manaber, cuando se disponía a asumir en el año 1879, definía al Ministerio Público de la provincia con una cita de Portales diciendo, tiene la misión de ser el órgano de la ley, regulador de la jurisprudencia, apoyo de debilidad, un acusador temible para el malvado, un defensor del interés general contra las pretensiones relancientes del interés particular, un representante, en fin, del cuerpo social. Muchas gracias. Gracias.